Muy buenas tardes mis amigos, Dios se le bendiga. Me habla su amiga y hermana Milena y su linda. En esta hermosa tarde, me encuentro aquí en un vivero y quería mostrarle todas estas hermosuras que hay aquí. Miren cuánta belleza. Están hermosas. Miren esos cactus, que es hermoso. Están huernia. Tienen huernia. Miren ese cactus, qué lindo está el cactus. Miren ellos. Miren, pero el que andaba buscando, no lo encuentro. Y voy a aprovechar para hacer un videito. Así que espero que sea de su agrado. Miren, ahí están ellos. Miren esta canata, qué hermosa están. Creo que es un jade o una dichivia. Creo que es una dichivia. Aquí de este lado tenemos la suculenta, miren. Tienen varias variedades. Miren. Miren. Aquí tienen la anacancera. También. Tienen la polo. Miren. Tienen el jade mini. Miren. Esto es lo que ya está quedando a ellos. Parece que tenían más, pero la estuvieron vendiendo. Aquí tienen estos arreglos. Miren qué bello. Haga la onema con Sansevieria. Bien bonito. Aquí tenemos el bonito. Mi orejita de suel. Miren. Están bien gorditos. Bronquitos. Aquí la sami negra. Miren. A 6.75. Está un poco grandecita. Miren. Miren este vino. Qué lindo está. Bien hermoso está. Allá está la saglaonema. Miren. Mazame. Pero miren este. Qué lindo están. Aquí lo ven. Pero miren. Tienen calanchoe. Begonia. Cancelleria. Otra caena. Variegada. Tienen mucha variedad de plantas. Miren de este color. Quería llevarle a una amiga. Pero creo que nada más tienen ese color. Creo que a ella le gustaría. Me dijo que le llevara variegada. Tenemos las petunias. Miren. La canata. De Atenia. Miren qué linda. Con su florecita. El sol no me deja hacerle bien. Hacerle o no. Ya está todo florecido. Miren. ¿Saben? Estamos en primavera. Están todas florecidas. ¿Qué? No viven en la vida cuando se da. Miren aquí. Las fincas. Vamos para aquí. A $2.25. Dos. Disculpen. Miren aquí. Qué lindo estos colores. Yo tengo el blanco. El variegado. Pero es que no lo tengo. Hermoso, hermoso. Los santurios. No. Tenemos begonia. Creo que no. Podré ir para allá. Por. Están. Personas. Aquí. Vamos a mostrarles. Para acá. Vean. Como suenan los. Miren. Qué hermosas. Están las. Taclaonemas. Miren. Esta visita. Mi amor. ¿Cuál es el precio? Esta visita. De esta. Si no me equivoco. Están las $2.76. Como que. Miren qué hermoso. Están en esta visita. Ahí. 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 Ficieron una música. Miren aquí. A nueve y pico. Miren. Miren qué belleza aquí. tenemos la peperomia verde la variegada miren que lindo la blanca capotis, la peperomia negra miren que hermosa está miren esta begonia miren que hermosa está esta begonia me encantan esas flores hay muchas plantas de todo el tiempo miren este otro me ha gustado miren el neón que lindo está ahí verde tan hermoso esa canasta miren este esto parece un anturro no sé si es un anturro así está en ella pica mucho el sol está bien caliente aquellos son aloe así que no sé si llevarle a la señora una de estas pues como besito yo digo besito miren que colores más hermoso vamos a llevarlo para acá ahora para mostrarles aquí tienen las los clavelitos los proto miren esos cole que lindo está miren que color miren que lindo que hermoso miren tienen unos colores miren hermosos en esta plantita miren que linda que bella aquí tenemos más bugambilia miren miren aquí que hermosa está la morada la morada la roja la blanca miren esa rosa que hermosa está muy linda aquí tenemos la búcula cariáfora mariegada miren rosa y cincuenta esta es blanca con rosado bien bonita aquí tenemos los ají miren miren que hermosa está miren como un agave hermoso 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 listo todos miren ay potro me iba a caer perdón miren esta pequeña plantita que hermosa miren bueno amigos espero que haya sido de su agrado y si te gustó el video y todavía no está conmigo comenta comparte para que más amiguitos puedan ver mi contenido y seguir creciendo así que Dios te bendiga y Dios te guarde bendiciones conmigo y Gracias.